Todo aquel que alguna vez ha tenido la suerte de ver una gran luz, conserva en su adentro el recuerdo, el reflejo y el calor de esa experiencia. Algo así nos ha ocurrido a los que ahora celebramos los 25 años del grupo que partió de una familia, pero que, y esto es lo más importante para nosotros, siguió ampliándose con los años hasta convertirse en algo más. La historia nos enseñó a relativizar los lazos de sangre para hacernos llegar, impulsados por una fuerte experiencia de camino compartido, a una realidad más intensa, la llamada a hacer de este mundo una única familia, donde los hombres podamos sentirnos hermanos gracias al espíritu que el Padre puso en el corazón de cada uno de sus hijos. No creemos que haya que dejar de recordar de dónde arranca toda esta historia, de una pareja de jóvenes inquietos, a los que además les gusta la música, que deciden unirse y quieren que Dios sea alguien importante en sus vidas. Esa experiencia común de fe antes de casarse es la semilla de la que surge una familia que, solo desde la sangre, ya llegaría a ser muy numerosa. Fuimos naciendo y descubriendo que también teníamos buen oído y docilidad para ensayar y aprender las cosillas que de vez en cuando componía nuestro padre. El 3 de junio de 1971, en Huelva, 6 de los 8 que éramos entonces, cantamos por primera vez como brotes de olivo. No fue fácil la vida desde entonces. La ya ajetreada existencia de una familia numerosa se complicó los fines de semanas con las llamadas que empezamos a recibir para cantar, primero en Huelva y provincia, y poco después por toda España. Hoy son ya más de un millón de kilómetros y 300 lugares diferentes, pero el afán sigue siendo el mismo que el de aquellos años en que empezamos a cantar para transmitir el Evangelio y la experiencia de fe compartida con un grupo de matrimonios jóvenes que nos respaldaban y acompañaban de aquí para allá los fines de semana y vacaciones. Desde el principio se fue definiendo claramente algo que va más allá del hecho de cantar, hacerlo para todos y con gratuidad absoluta, porque gratis e incondicional es el amor de Dios. Así queríamos cantarlo porque así lo habíamos recibido. Los viajes y las reuniones semanales con el grupo de matrimonios fueron la primera experiencia de compartir desde la inquietud por vivir de otra manera el Evangelio. No sabíamos mucho, pero sabíamos que lo que se vivía no era suficiente. Faltaba mucha palabra a la que poner carne, en la que creer, y sobre todo faltaban muchas personas que aún no sentíamos como nuestras y que no sabían que la misma razón por la que se sentían indignos los hacía formar parte de un proyecto de felicidad en el que ellos debían ser los primeros. La vida seguía. Fueron muchos los caminos que se presentaban por delante y cada cual tenía que continuar, porque el que veía que Dios lo llamaba. Las canciones se multiplicaban porque también se multiplicaban las experiencias. Pascuas, Navidades y la ciudad joven del 78 y 79 en Garacena, junto a otros encuentros y asambleas. Se iban grabando discos y a la vez que compartíamos los cantos, nos llegaba, por parte de los que nos escuchaban, la certeza de que estaba siendo un medio de encuentro con Dios y su proyecto. Las convivencias daban a su vez motivo y contenido a más canciones que recogían lo que se vivía o alumbraban el horizonte. Esa mayor exigencia y compromiso hicieron nacer en los 80 la experiencia de Pueblo de Dios. Sin saber del todo por qué ni cómo, vimos cómo se nos pedía concretar lo que cantábamos, encarnarlo y ofrecer al mundo y a la Iglesia un lugar abierto a todos y a vivir los valores del Evangelio sin recortes, sin dejar de ser lo que somos, pero en comunidad, como los primeros seguidores del resucitado. No fueron fáciles los comienzos, ni los intermedios, ni lo es tampoco el presente de esta comunidad, en la que vivimos cinco de nosotros y a la que no son ajenos el resto de la familia, aunque están fuera de ella. Pero siempre, en medio de las dificultades, aparecía una palabra como guía que las alumbraba y venía a mostrarnos algo esencial en la vida de todo el que decide seguir a Jesús. Incomprensiones, problemas, unos que abandonan con dolor a la vez que otros se añaden y muchas veces ganas de dejar de andar. Y siempre, del modo más imprevisible, volvían las fuerzas y la esperanza y Dios diciendo «No temáis, soy yo, seguidme». Uno de esos momentos de debilidad fueron los veinte años de brotes de olivo. Ya no éramos niños. Nuestras vidas se habían complicado. Matrimonios, hijos, trabajos y estudios en lugares distintos. Mientras contemplábamos la posibilidad de dejar de cantar, comprendimos qué regalo se nos había dado con esos veinte años. Lo unidos que estábamos a pesar del tiempo, lo que había trascendido y había servido por encima de nuestras infidelidades o pobrezas. Y lo celebramos dándole las gracias a Dios por todo. En estos veinticinco años sentimos que las vicisitudes de la vida no solo no nos quitan las ganas de seguir, sino que nos las reafirman. Las ofrecemos como un fruto que vaya madurando y ayuden a construir el reino. Creemos que es tan grande lo que Dios nos ha regalado que esa gran luz nos sigue dando fuerzas, alegría y esperanza para continuar haciendo camino, buscando senderos nuevos y compartiéndolos con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta segunda parte la hemos llamado en el librito, lo veréis, Sembrando Palabras. Para nosotros ha sido, desde el comienzo, pues un privilegio toparnos desde pequeñitos con la Palabra de Dios. Porque no solamente ha sido un regalo para nosotros poder disfrutar de la música, sino que esta encima haya estado acompañada de un mensaje que no cualquiera, ¿no? El mensaje era la Palabra de Dios. Entonces, esto que poquito a poco hemos ido tomando conciencia, porque de pequeños, pues la verdad, cantábamos, pero no teníamos ni idea de lo que decíamos, a medida que hemos ido creciendo, pues, no sé, nos ha ido tirando de la oreja en aquellas cosas en las que hemos sido incoherentes y que aún seguimos siendo, ¿no? Porque la propia Palabra de Dios ha ido sembrando y labrando en nosotros, pues, nuestras vidas, ¿no? Por eso la siembra no solamente es de cara a la gente a la que cantamos, sino a nosotros mismos. Y para nosotros, aparte de un privilegio, esto de cantar la Palabra de Dios ha sido también una responsabilidad, porque a medida que te vas metiendo en el mensaje de la buena noticia, te das cuenta cómo mucha gente no participa de eso que Dios quisiera para todos, ¿no? De que todo el mundo disfrute, de que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, de que todo el mundo sea, en definitiva, hermano, ¿no? Entonces, esto para nosotros ha sido también pues una responsabilidad muy grande, porque no podíamos dejar de callar aquellas cosas que, aun sabiendo que nos apretaban el zapato y que en nuestras vidas a lo mejor no estaban muy de acuerdo con lo que cantábamos, sí, no nos ha quitado, no sé, la obligación de tener que clamar esa Palabra de Dios. Y, y sobre todo, la siembra es para que todo el mundo, como decía el Señor, en la Palabra de Dios, ¿no? Que está, que haya un fruto y que permanezca, pero que permanezca en mucha gente, no solo en unos pocos. Y esa quizás sea nuestra obsesión, ¿no? De que cada día llega más gente el amor de Dios y que sobre todo los cristianos, que somos tantos millones, no sé, que nos demos cuenta que en la medida en que pongamos manos a la obra, desde esa Palabra de Dios que nos tiene que enamorar, veremos algún día, y no muy lejano, ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque todos lo estamos consiguiendo. ¡Gracias!